Las imágenes atrás de nosotros, tanto de San Pedro como de San Juan, atrás de los estandartes, la banda, y toda la gente que viene acompañándonos atrás de las imágenes y la banda. Buenos días, ¿podrían dejar de echar cuetes, por favor? Mi abuelita está enferma, se pone muy mal con los cuetes, ya tenemos que acabar con nuestra tradición, yo soy católico. Vamos a guardar silencio, por favor, vamos a guardar silencio, vamos a guardar silencio. Vamos a prepararnos para nuestra peregrinación, 491 de los pueblos naturales de Azcapotzalco, y la cuarta como diosa de Azcapotzalco. Quiero recordarles, queridos hermanos, que la peregrinación pues tiene este sentido de fe, tiene un sentido de caminar sinodalidad, como nos dice el Papa, caminar juntos en la fe, en la esperanza, en la caridad. Vamos a ir caminando como expresión de fe. No es una caminata, se lo saben, un paseo, sino es una expresión de fe para llegar a los pies de nuestra Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Los invito pues para que con esta actitud vayamos caminando, sintiéndonos en ese pueblo de Dios que va en camino. No hay que olvidar que somos un pueblo que camina, y camina hacia la patria eterna. Y ese camino, como decía, es un camino en la fe, un camino en la esperanza, un camino que vamos anunciando y profesando nuestra fe en estas calles, caminando con estas imágenes como expresión de nuestra fe. Vamos pues a disponernos, a prepararnos, les pido por favor que sigan las indicaciones que se les van a dar para que vayamos con orden. Es importante esto, que nuestra peregrinación sea con orden, ya ustedes lo saben perfectamente bien. Vamos a caminar juntos. En esta ocasión me ha tocado la oportunidad de no estar en la asamblea todavía de los obispos y poder caminar desde aquí, desde las Capos Altos con ustedes, hasta la Basílica de Guadalupe. Estaremos caminando con todos los... Gracias, gracias hermanos. Ahí llegando, como ya saben, al mercado de San Bartolomé, ahí haremos un alto, ahí habrá oportunidad para tomar alguna cosa, para descansar un poquito. Ahí también se unirán otros hermanos de nuestra diócesis que se unirán a esta peregrinación. 491 de los pueblos originarios de Azcapotzalco y la cuarta como diócesis de Azcapotzalco, en un solo pueblo, una sola comunidad de Jefe. Pues vamos a disponernos, escuchemos las indicaciones que se van a dar, sigámoslas puntualmente, sigamos estas indicaciones para que sea con el mayor orden posible. Muchas gracias a todos por su participación. Agradecemos, pues, todos los que han querido también sumarse y caminar junto con nosotros. Vamos a hacer la oración. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo, tu pueblo santo por el bautismo. Te damos gracias porque nos has invitado a seguir a tu Hijo Jesucristo como discípulos misioneros. Te damos gracias porque nos has dado a la gran evangelizadora, María Santísima de Guadalupe, Madre Nuestra y Protectora. Queremos como pueblo de Dios caminar juntos en esta sinodalidad, caminar como pueblo santo que expresa su fe, que testimonia su esperanza, que se compromete a vivir en el amor hacia los demás. Bendícenos, bendícenos a través de la protección de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Que tu bendición nos acompañe, que tu bendición esté siempre con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Que el Padre es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos, amén. María de Guadalupe, Reina de México, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a prepararnos entonces a seguir las instrucciones. Buen día. Bueno, en un momento ya, nada más esperamos al paro. En un momento ya estamos, como dijimos, vamos a entrar primero con el señor obispo, la imagen, adelante, estandartes atrás, imagen de la Virgen de San Pedro, atrás de los estandartes, la banda, y toda la gente, por favor, por favor, gente, no se adelante, hay que ir la Virgen adelante, ustedes atrás. No quiero que vayan, los padres, no quiero que vayan adelante por ganarnos. Vamos a llevar un orden, por favor. No quiero, ahorita vamos a ocupar avenidas importantes y no queremos estar arriesgando a la gente. Por favor, les pido, todos en orden, para poder salir. ¿Sí? También nos acompaña, nos va a acompañar la licenciada Margarita Saldaña. ¿Sí? ¡Bravo, bravo! ¡Este es mi gente! ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias, maestra, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en nuestro, en este momento que es una expresión de la tradición de estos pueblos y de una expresión de fe de nuestra comunidad. Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. También nos acompaña la licenciada Gaby Salido, presidenta del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, bienvenida licenciada. Gracias, gracias por estar con nosotros en nuestra comunidad. Muchas gracias. Y como todos sabemos, de antemano, gracias, señor obispo, por darnos el honor de acompañarnos y principalmente también al padre Daniel Campos, párroco de nuestra Catedral de Azcambosalco. Párroco general de la diócesis de nuestra alcaldía Azcambosalco. Bienvenidos todos y como cada año, pues es el punto de partida que el Señor nos acompaña a lo largo de toda esta perinocción para juntos dar gracias a la Santísima Virgen María como diócesis de Azcambosalco, unidos con todos los naturales de Azcambosalco. ¡Viva los naturales! Bueno, ya dice que no, invitamos a gobierno central, pero parece que no, no llegó, no ha llegado. Entonces nos ponemos a salir en orden como lo habíamos hablado. Señor obispo, si nos da el banderazo de salida para poder partir. Bien, pues nos preparamos, vamos a salir, les decía, con mucho orden, que sea, insisto, esta expresión de nuestra fe, de nuestro caminar como pueblo santo de Dios. Salgamos pues con mucha alegría, con mucho gozo hacia la casa de nuestra Madre Santísima, la María de Guadalupe. Vayamos con alegría, vayamos con gozo, vayamos con entusiasmo en esta peregrinación de nuestro pueblo. Vámonos. ¡Que viva San Pedro de los Alcos! ¡Viva! ¡Que viva San Pedro de los Alcos! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva para la Virgen! ¡Uno, dos, tres! ¡Chiquitimula, ¡animo, va! ¡Chiquitimula, ¡animo, va! ¡A la Virgen! ¡A la Virgen! ¡La Virgen! ¡Ra, ra, ra! ¡Vecinos, les pedimos a favor si nos pueden hacer una valla en medio, va a salir la Virgen de Guadalupe, por favor! ¡A la Virgen de la Virgen de Guadalupe, salen los estandartes, salen los de la adoración nocturna atrás, y toda la gente va a ir atrás de los estandartes. Compañeros, los nombro y ese va a ser nuestro acomodo, por favor, uno y uno. San Lorenzo, Jesús de Nazaret, Santa Catarina, San Rafael, Santo Tomás, San Pedro de las Salinas, San Juan Tlihuaca, San Miguel Arcángel, San Bartolo, San Lucas, Los Reyes, San Andrés de las Salinas, la Virgen de Guadalupe, Santa María Maninalco, Santiago Apóstol, San Andrés de Tlalman, la Catedral de Azcapotzalco, San Pedro Jalpa, San Simón, San Martín, Santa Bárbara, Señor de Nesengo, y San Francisco. Y la Virgen que nos acompaña de San Pedro Jalpa, por favor, atrás de todos los estandartes. Hola, buenos días. Buenos días. La foto, la foto, la foto. Buenos días. Tocan la foto. De Coltongo, gracias. Listo. Es otra Virgen. Es otra Virgen. Pero es otra Virgen. Es que comunidad se llama Té. Té. Vamos, está para farse. Té. 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 Santa Catarina, San Rafael, Santo Tomás, San Pedro de las Salinas, San Juan Trihuaca, San Miguel Ángel, San Bartolo, San Lucas, los Reyes, vayan avanzando. Con permiso, con permiso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es que hemos estado en Facebook. Sí. Sí. Vamos a continuar, ¿no? Yo pensé que era aquí la parada. Sí. No. Es hasta el mercado. Por el... 100 metros y Montevideo. Sí. Creo que nos vamos a... Creo que nos vamos a desviar, ¿no? Sí. Es la primera vez que vengo a la peregrinación, ¿no crees? Esa cuenta de vacaciones de trabajo, pedí para estar presidente, gracias a Dios. No. ¿Qué� había? ¡Uniostra! No crees que raro. No crees que Jerry, Dios. Esperamos. Adiós padrículos en grana del perro de un Pasón a los que se maestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí esperamos. Aquí esperamos. No, 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 no. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Aida, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, mamón, estoy aquí en el cuerpo. Buenos días. Yo vengo de Coltongo. Ah, excelente. Ahí somos vecinos. Así es. De la Proga. Yo he sido de la página de Coltongas Capozal con Facebook. Ah, ok. Excelente. Con lo que les he compartido las festividades, todo evento que se presenta en la colonia. Excelente, para estar atentos. Sí. Así es. Gracias a Dios, es mi primera vez que estoy aquí presente en la peregrinación. ¿Qué tal? Hola, padre. ¿Cómo están? Buenos días. Sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comprar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.